Chico, no hinchando de nada Hay gente adentro de la casa Buen día para todos ¿Cómo andan? Hermosos de Buenos Aires, Argentina Hermosos de Montevideo, Uruguay Hermosos de Ciudad de México Hermosos de todos los países donde nos están mirando O en el final del video de ayer Dijeron que iban a ir a la casa de Dos Ogas A autografiarle la puerta No, eso se acabó Y no lo van a ver más en Viral Pasó algo muy interesante Que es que primero que la casa de Dos Ogas Queda como a 3 o 4 horas donde estamos nosotros Porque estamos en una distancia bastante larga Y segundo que nosotros Vinimos a México a expandir Viral Pero sin la necesidad de No podemos meternos con nadie Ni molestar a nadie Como ustedes saben Nosotros hacemos guerras de bromas entre nosotros Sin molestar a nadie Como Viral viene hasta ahora Que a ustedes les encanta ¿Les parece bien? Yo creo que sí Porque muchos fans de otros youtubers vienen Y dicen No, yao, eres una mala persona La verdad Ojalá que te apuñalen en México Y yo no, chicos Yo lo único que les digo es lo siguiente Nosotros creamos contenido Para entretenerlos ustedes Nada más Vigan con el vlog de hoy Y chicos Nos merecemos un like Nos merecemos una suscripción Si es la primera vez Que nos estás mirando Bueno, nos dedicamos a entretener Y a hacerlos felices Y a crear una familia Viral Por todo el mundo Así que sigamos con el vlog ¿Todo aviado o qué? Chau Bueno chicos Estoy llegando a la mansión Viral Versión México No sé como se termina de llamar Todavía la mansión Viral Con un regalo suuuuuuper especial ¿Por qué? Porque me encontré uno de mis tíos Mohamed Por acá por México Por la calle de México Y me consiguió algo Que nos estaba faltando desde hace un tiempo enorme Que lo tengo acá Y se lo voy a mostrar Le voy a mostrar la puntita Bueno ahí se vio mucho Pero lo voy a mostrar ahí Con esto ya se van a dar cuenta Pero Voy a sorprender A mis queridos amigos Que están en la mansión Viral Con este regalo Porque hace tiempo que Viral Lo perdió Se acuerdan que primero perdíamos El de mi primo Que lo chocamos Y después el de Abus También lo hicimos pelota Y bueno mi tío Mohamed me dijo Pero acá tengo los mejores drones De todo el mundo Así que tengo un drone Para regalarle a Fabria Jao Y para poder hacer unas lindas tomas aéreas De esta parte que estamos Que es muy linda de México Así que vengan conmigo Nos bajamos de la nueva camioneta Viral Perdón chicos que no están los Mini Cooper Pero bueno ya estoy buscando Para tener Mini Cooper Acá en México Y a poquito Acuérdense que en Argentina Arrancamos peor No sé dónde están los chicos ahora ¡Papá! 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 ¡Sópe! ¡Papá! ¡Papá! ¡Brother! Lo comí al recurso a Atinelli ¿Qué es ese ruido gato? Bueno ya que están los 3 Ya que están los 3 Tengo una sorpresa muy especial para ustedes Me encontré con mi tío Mohamed De versión México Tengo en todos los países Primos y tío ¿Cuánto me trajiste? 20.000 Y me consiguió algo que le va a gustar ¿Qué le falta a esta casa de narco? Vamos a hacer una cosa Se los puse acá Mirando para allá Los tres tienen que entrar ahí ¿Están listos? A la cuenta de uno Tranquilo bro A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Hace vuelta Menos emoción que un pedo Un dron boludo ¿Hace cuándo teníamos un dron? Nunca tuvimos un dron propio así nuevo Todos teníamos un club Y piensa que le íbamos a hacer lo mismo que él Es como el de Nordel Es como el de Abus Es como el de Abus Excelente Muy bien Todo del tío Mohamed ¿A quién le mandamos un saludo? Sí, tío Mohamed versión México Gracias tío Mohamed versión México Ahora vamos a hacer unas escenas virales de arriba de la mansión Viral ¿Les parece? ¿Pato? Yo no sé manejarlo Yo la di Vamos a ver que hacemos Si podemos hacerlo volar Pará, pará Porque yo me había olvidado Pero el Donald Trump De los drones Eras vos bro Yo si agarro eso lo hago con la pileta Todo hackeado Pero vieron que para allá hay una vista muy linda Nos ayudaron desde el piso Así que vamos a ir Vamos a disfrutarla con todos ustedes Así que Tomas de dron Si mañana aparece el título Se cae el dron No, no, no Se cae el dron en la campaña Revisamos a nuestra vecina narco Sexual El Mundo Se cae el dron Esa piscina Sin palabras Para todos Bueno chicos ahora sí Tomas de dron en 3, 2, 1 Sin palabras Música Como podrán haber visto las escenas virales del dron Javi está afuera acá en el frente de la mansión viral de México Grabando las escenas virales con el dron Y voy a aprovechar, lo prometido es deuda chicos Voy a aprovechar para tirarle un baldazo de agua Vamos a hacer la primer broma de la mansión viral de México Estoy muy ansioso Acá ya tengo un balde, vamos a llenarlo con agua Javi va a ser la primer víctima acá en la mansión viral de México Lo siento por no haberme hecho la hamburguesería Ya me está esperando acá en el segundo piso Así que ya lleno el balde Vamos a llamar a Javi y le vamos a tirar el baldazo de agua Vamos a ver como reacciona Like si le gusta que hagamos bromas acá en la mansión viral de México A ver, ahí se llenó Listo, vamos para ahí con Yao Listo, ya está el balde con agua Así que vamos para ahí De ahí se lo vamos a tirar para abajo Le va a quedar pirando Javi Yao está ahí abajo Ya está Yao? Ahí me avisó Yao Yo que grabo cuando le tiro Yo abro esta ventana y le ciego a aquella cosa que la única trae Yo subo y le tiramos el bate Yo te grabo y le puedes hacer Apurate, apurate Llamalo Pasame a la asesina del dron Uh, ahí viene Javi, ahí viene Yao Me van a grabar todo Estoy re nervioso, es la primer broma que vamos a hacer Dale, dale, dale Pará o va a estar mal Sí, 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 pero no importa Ese dron es contra agua No sé, creo que se me ahí Ahí lo está guardando Va a entrar por acá Corre y tomas para acá Ahí entra Ahí entra Qué bueno que está el dron Bro, esto está bueno Nooooo Creo que le roba par Que ruido boludo Bro, la escapatoria es esta Uy, uy, uy Broma, sale mal Salió mal aparte Broma, sale mal Salió mal aparte Pero no se mojó Javi ¿Qué está haciendo ahí? Sos un genio Te está encerrado toda la vida ¿Y ahora? Bien, bueno ¿Saltamos por acá? ¿Puedo poner ahí abajo? Sí ¿No te vas a poner para querer eso? ¿No puedo ¿Puedo poner ahí abajo? Sí No te crees bro que vas a bajar Yo sé que podés darle Inténtalo ¿Lo va a poder? Sí Va a poder 20 metros de altura Lo va a poder 20 metros 20 metros Bueno, Javi Para abrir ¿Sabes por qué? Porque primero te agarró el karma Me quisiste hacer una broma Y apenas me mojaste Mi bebé el dron Mira, intacto está Y encima Yo hoy tenía una ¿Quién soy? El pato Y encima yo tenía una noticia Para vos hoy Justo hoy me hiciste la broma Me conociste la novia mexicana Mejor que eso ¿Quién? No se va a casar con comida Obviamente La morguesería Talista ¿Esto será manipulación a Yul Mohamed Wang o será la verdad? La morguesería talista No te creo Pero... Contame más ¿Cuándo se abre? No te hagas en el mío Seguís igual encerrado Ahí un prisionero mío Estás prisionero Para bro Tenéme acá Tenéme acá un segundo Grabame que veas Yao ¿Me ayudás a bajar de viejo? ¿De qué fue la idea de la broma? El mal idea Toda manipulación de Yao Manipulación mía Llego toda la caer Y se escapa Chau pobre Chau Chau Andá para allá un poquito Igual la gente no tiene la culpa que se arremane conmigo Yo soy re bueno Fue todo manipulación de Yao Para la gente ¿Cuándo hacemos una manipulación? ¿Cuándo? ¿En serio? Eh... ¿Y el sábado? El sábado ¿Y Yao qué hace ahí? El cagueto Veníme Me estoy cagando de calor Viste que me haces sufrir Dejame salir de acá Yo voy a decir No, no, no Le quiero decir a la gente que Tenemos 4 hamburguesas para ustedes La Big Fagri La más grande Es la que nadie puede terminar La número 2 Es la hamburguesa Vidal La Big Fagri está entonces La hamburguesa Vidal Está la Mister Apuñalada Que es la hamburguesa de Yao ¿Qué? Está la... Cualquiera Y está la hamburguesa Donald Javi Que es mi hamburguesa Así que cada cual tiene una hamburguesa ¿La tuya cuánto vale? 20.000 dólares No, no, son todas Son muy baratas Para que ustedes puedan pagar Y que no tengan que gastar mucho Chicos, el sábado ¡Para! Los esperamos a todos Este sábado En la hamburguesería Viral La primera hamburguesería ¿Seríamos los primeros youtubers del mundo Que tenemos hamburguesería? No sé si del mundo Pero seguramente de Argentina Uruguay sí No agrandemos todo Para nosotros es un logro muy importante Y es todo gracias a ustedes Así que los vemos a todos Este sábado a las 12 del mediodía Engurruchada 17.90 Gente de edición Para hacer que aparezca por acá Ya era donde hicimos los primeros eventos Exactamente Viral empezó alquilando un lugar ¿Querés que te cuente la historia? Lo compró y ahora lo hizo hamburguesería ¿Qué? ¿Querés que te cuente la historia? A ver Fue tanta gente después de esos eventos A comer hamburguesas Que nos dijeron Tienen que hacer hamburguesas virales Y bueno, le compramos el lugar Ya saben que Donald Javi Compramos el lugar Ya el lugar es nuestro No van a ver un lugar No, va a ser la hamburguesería Viral Burger Club Va a estar todo con fotos nuestras Y aparte La sorpresa super especial Es que van a poder comprar ropa Todos los días del año Ahí en Palermo En el corazón de Palermo Puedo venir Comprarse una hamburguesa O sea, es un local más viral Y aparte una hamburguesería Exacto Tiene un sector dentro del local Que es un mini shop Una mini tienda Que hicimos para ustedes O sea que al evento O sea que sería como una especie de evento Todo el Viral Team Van a poder comprar hamburguesas Van a poder comprar nuestras hamburguesas Y aparte van a poder comprar Y consumir ropa viral todos los días De daño Tienen que ir Tienen que vivir esta experiencia viral Y después que la hamburguesería queda abierta Vamos a ir todos los días a comer Así que pueden ir a comerse Comen con nosotros ¿No te parece? Todos los días comiendo Decimos Se está moliendo calor Un metro para allá por favor Un metro para allá por favor Bueno bro ¿Qué pensamos? ¿Cómo hacemos para seguirlo acá? A mi se me ocurrió algo Estamos en México Hay que darle algo a la gente de México Que la gente de México es un amor Ya lo vimos Muy calia la gente de México Los amamos mucho No puedo creer que nos traten tan bien Todo el mundo Viste que amables que son Son muy amables Muy buenas personas Thumbs up Y algo de México típico Es el picante Y Fabri odia el picante Los únicos en Viral Que comemos picante Es Javi Y nos encanta Estamos enamorados de México Y entonces Fabri no come picante Entonces vamos a hacerle un reto Le ponemos todo Le llevamos toda la boca de picante Noooo Lo matamos La gente de México me gusta ¿Por qué no? Aparte es como conmemorando La hamburguesería Es como comida Claro si Listo bro Tenemos ya el reto para vos ¿Está listo? ¿Nos escuchás bien ahí? Hay solo una manera que salgas de ahí ¿Qué es lo más complicado para vos acá en México? Lo que más sufrís El picante bro Si odias el picante Está re picante todo acá La única manera que te saquemos de la prisión Es de que te comemos una cucharada Es de que te comemos una cucharada Es picante más picante que tengamos en la Viral Mansión Viral Mansión Viral ¿Con un poquitito de picante? Si Un poquitito Con algo acompañado Si no con una cuchara ¿Lo dejamos salir? Si si confiamos en él Si no lo agarramos nos maniatamos Y listo Ya puede salir Pero igual Ahora que te dejamos salir Es como que tenemos fiado Pero decirle a la gente Porque la hamburguesería es tuya casi Habrále un poco a la gente Ya le dije que va a ir un invitado super especial Es más chicos La hamburguesería está lista hace dos semanas Solamente que no la podíamos abrir Porque faltaba un permisito chiquito Pero ya lo tenemos así Gracias también a la gente que nos llevó con el permiso Ya está listo bro Es una hazaña muy grande para todos ¿Come viral? Abre almuerzo y cena Y se vende ropa viral No solo ropa viral Se vende toda la ropa viral Gorros, shorts, todo de baño O sea pará Es en el primer local Que va a haber shorts de baño En el de la hamburguesería Puede ser Este sábado Este sábado por ejemplo Podés ir a la hamburguesería viral Y te podés comer un combo con Fede Con Delphi Va a haber un invitado super especial Que puede ser uno de nosotros O alguien que nunca fue al Murelito Va a Julito también Julito se va a comer como 5 Así que va a comer Es su oportunidad de compartir una hamburguesa con alguien de viral ¿Qué les parece? Estaría bueno que todos Igual todos los que vayan y coman su hamburguesa Suban la foto a Instagram Ah me encantó Todos los que vayan a la inauguración Y los días después Suban con el hashtag viral Su hamburguesa Etiquetan nosotros Y vamos a estar subiendo nuestra historia Y etiquetando nuestra historia Vamos a estar haciendo 20, 30 historias A toda la gente que coman la hamburguesa viral La ministra apuñalada voy a hacer No es por nada Cada cual Elija una Etiquete la hamburguesa que come Y ahí la vamos subiendo La ministra apuñalada Que es la de Joe Para los gorditos La Big Fabry Para los... No mentira La Donald Javi Así que cada cual va a tener para elegir Aparte le dije que es una receta super especial Y super secreta Basta 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 De España la hamburguesa Algo más fuerte Por última vez Este sábado A las 12 de mediodía En Gurruchada Pleno corazón De Panermo Toda la Infocal Los esperamos a todos Y vayan hacernos el aguante Y los amamos Vamos a hacerles a Fabri Nos teletransportamos Giro a Giro Aparecemos allá ¿Está todo listo? ¿Dónde es Javi? Está listo para el reto mexicano más extremo Me dijeron que esta salsa es la más picante de todo México ¿Cómo se llama? Se llama Salsa Viral Antes de sacar la ropa Viral Vamos a sacar la Salsa Viral Es una cucharita chica No sé cómo la ven Igual nos encanta Estamos enamorados De la comida en México Muy rica la comida en México O sea Tenemos que venirnos a mover De todo Ya estamos viendo acá Pero más del todo En vez de una hamburguesería Una taquería Solo yo tengo diarrea De dar comida No, yo tengo diarrea Y cada vez que voy al baño Me saco fuego Un dragón invertido Es una cucharita chica Como somos amigos De hace un montón de tiempo Un dedo de eso Agarré la cucharita más chiquita que vi Porque si fuera otro malo Te agarraba una cuchara gigante Porque hay gigantes Yo sería incapaz La de té Quiero que te vende Para darle un poquito más de emoción Que cierre los ojos Es mi medio Cierra limpito ¿Cómo se va a vendar con eso? Para ti voy a vender si voy a comer picante Hace así Hace así Y te agarrás algo Me voy a tirar la pileta No, no te vamos a tirar Confiá, no somos amigos No somos amigos ¿Estás listo bro? Más o menos Te voy a poner la cuchara ¿Qué haces? Te voy a poner la cuchara Para que veas más el tamaño Dale bro Estaba vacía Estaba vacía ¿Está? No puedo ganar otra cosa No sea picante Tranquilo Para que estés tranquilo Sí, sí En la piscina ¿Hay leche? Sí, sí Para que estés tranquilo Tocá el tarro Huele lo que da No te van a poner pasta dieta Tiene olor a catsup No tengo como tradicionarte Tiene olor a catsup Viene el avioncito Más fuerte Dale Viene el avioncito Viene el avioncito Abrí la boca Dale bro Que estás tirando todo Estás manchando la casa Es tan chiquito Muy bien Trague 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 todo Trague todo Que feo Eso lo vas a limpiar vos Que conce Yo limpie el agua Ay no sabés como ve ¿Vos le quieres verlo? No Lo dejamos así Pobre Esto nos hace en sus casas Por favor Ojo de que hay agua Un poquito Pica bro Papá Al principio no Era tipo ketchup No sabe como pica Del pico bro Que asco Que asco esto No no Tranquilo Ay me estás picando cada vez más Boludo El que tomaba agua ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me gastas el agua esa? Tomás agua ahí boludo Si es lo mismo Y te vas a lavar la boca Chao bro Lo siento Luego de que Fari coma picante Pero como esto es picante Todo hackeado ¿no? Nos dimos cuenta Que alguien toco la puerta Acaban de tocar timbre en la casa No sabemos quién es ¿Quién será? ¿Será un youtuber Que ha dicho Voy a ir a la casa viral A colaborar con ellos ¿Quién será? ¿Quién será? Yo hice una historia en Instagram Necesito la novia Vio la casa y vino a ver ¿Quién será? ¿Quién será? Hay que saber Hay que abrir la puerta Y fijarse Vamos vamos Ahora es un cartel mexicano Que dice Chau Viral Una metralleta Nosotros somos fans De los carteles mexicanos Por las dudas A ver Esto te tranca tipo Narco Cuidado Cuidado ¡Bueno! ¡Bueno perro! ¿Qué? ¿Cómo es Julio que vivimos acá? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Ustedes son fans virales o qué? No estamos A ver Me dijeron que el México no se saluda con un beso Se saluda con la mano Un gusto chicos ¿Cómo andan? ¿Abrazos sí o no? A ver No estamos en Marracal Estamos en México Increíble ¿Cómo descubrieron? ¿Cómo llegaron acá? Nos tardamos más de 3 horas buscando casi todo ¿En serio? ¿Por qué? ¿De dónde son ustedes? De como una hora y media De aquí más o menos No Estos son fans 100% virales Me encanta Los subimos que estaban aquí Los ubicamos por el número Por el número 77 Si quieren venían a nuestra casa Número 77 Los que hiciste porque son unos genios Porque tuvieron mucha creatividad También van a encontrar el lugar Y en los posters Se fundieron colores Nooo O sea Nos descubrieron por colores Por poster Por números Fue tipo todo detalle por detalle Eso me encanta Va a aparecer en el vlog ¿En el de mañana? ¿Miran viral todos los días o más o menos? Sí, yo todos los días Conocí a ustedes Más o menos Pero vamos a ir avanzando ¿Con qué youtuber mexicano le gustaría que colaboremos? Vamos a uno ¿Vos? ¿Te gusta cuando estás? Bien preparados Nosotros nos gusta el contenido Nuestra rivalidad es comercial ¿Con quién de ustedes? No No tengo idea No tengo idea Con Hot Spanish Pulseras virales Viral se propaga Es como una enfermedad Pero sana Una enfermedad de felicidad Los primeros en México En tener pulseras virales Nadie los había oído ver O ya Ustedes son los primeros Así que felicidades Son los primeros En México teníamos tanta gente Así fanática Tanta gente Pero son 4 chicos Después de esto propaguen Y vengan todos a casa Hacemos una juntada Ponemos un local viral Salimos a andar con el auto Como hacíamos en el mini cup Julio no vino Lo arreglaban en el México Julio no vino Cheto mal Cheto mal Gracias por venir Gracias por venir hasta acá Re ingenioso Van a cerrar la toma ¿Quién cerrarla? ¿Quién cerrarla? ¿Quién cerrarla? ¿Quién cerrarla? No se venía a la mansión viral de México Porque van a ver el título de hoy Que en realidad ustedes no lo vieron todavía Porque el video no se subió El de compramos la mansión viral ¿Quieren agua o algo para tomar? ¿Quieren un poco agua? Si ¿Están todos bien? Ahora los invitamos unos segundos A la casa de uno ¿Cortas la toma o qué? Si bro Los queremos mucho Gracias gente de México Los amamos Bye Javi siempre agarra los mejores cuartos No lo sé ¡Ah no! ¿Se ven estaba durmiendo? Yo nunca he dormido Bro malísimo Me empapaste y todo No te ocurras No borros virales Este borro y este borro son los únicos borros virales Yo quiero una zapatilla así viral Bueno bro Próximamente Recién salí de la burguesería Me atomizó dos semanas Dejame descansar un poco Pero si te voy a hacer ¿Por qué estás durmiendo? No estaba durmiendo ¿Qué estás haciendo en mi cuarto sol? Era una trampa Extrañabas a Camila y ya entiendo El ratón vino al queso Está triste porque acá en México no ha conocido ninguna chica todavía Y yo ya me estoy escribiendo Te mojaron todo Te mojaste vos solo bro Te mojaste vos solo bro Acaba de entrar alguien a la mansión Acaban de entrar en la casa Estaba trancado Javi no era tu tío Mohamed Esta casa es nuestra ¿Qué crees que hiciste por esta casa? Vamos a hablar Están grabando todo Chicos vamos abajo a ver qué pasó No entiendo nada Pará Pará Están grabando todo No Amor No se escuchan ¿En la cocina? No me digas que no se escucha Se escucha gente en la casa Vamos a cocinar Escucha Vamos a cocinar Vamos a cocinar Amor ¿Qué? ¿Qué? No 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 Gracias.